Hola, soy el profesor Reca Ramón de la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia y vamos a empezar la lección 3 del módulo 5 de fallas y comunicación. En este caso nos vamos a centrar sobre todo en el valor educativo que tienen las fallas, que trasciende su valor como fiesta, como cultura popular y vamos a ir haciendo un pequeño recorrido por las oportunidades educativas, especialmente pedagógicas, que las fallas como tales nos ofrecen. Es un camino que está todavía por explorar, un camino que hay que ir recorriendo y que cada vez más la enseñanza formal, incluso la enseñanza y la educación informal, deben ir introduciéndose en este ámbito porque las oportunidades, insisto, todavía están por explorar y por investigar. Vamos a empezar un poco viendo qué tipo de aprendizajes podemos recurrir o podemos descubrir a través de nuestro acercamiento, de nuestra interacción con las fallas, con el mundo fallero y con la propia fiesta. Aprendizajes que van sobre todo por la integración o la interacción, aprendizajes que son profundamente activos, dinámicos, cada vez más, como vemos en el ejemplo, encontramos fallas, sobre todo fallas mucho más experimentales, quizá más contemporáneas, que permiten interactuar con ellas, que permiten el juego, que permiten la interacción activa y la dinámica educativa y participativa. Obviamente también existen otras formas de aprender, como son aprendizajes en la concienciación, las fallas como tales crean conciencia, construyen conciencia, conciencia crítica en muchos casos, como puede ser el ejemplo de la creación de conciencia en la educación ambiental, a partir de proyectos que generen cambios positivos en la sociedad y por tanto generan cambios educativos. Obviamente también existen aprendizajes que tienen que ver con la acción social, con la visibilización de problemas o de problemáticas sociales, eso es algo muy tradicional, muy propio de la propia fiesta fallera, históricamente, pero en el ámbito todavía de las fallas más contemporáneas, pues podemos encontrar, como este ejemplo, en el que se visibiliza el problema de las cargas hipotecarias, en las que además se permite interactuar de una forma activa con la propia falla, ser copartícipe de la falla, algo fundamental en todo proceso educativo, por lo tanto el ámbito o el aspecto educativo todavía se insiste mucho más. O en la visibilización de problemáticas más complejas, como las de la inmigración, sobre todo además a través de discursos y de narrativas artísticas y de propuestas estéticas innovadoras. Cierto es que este tipo de dinámicas y este tipo de estéticas todavía no es muy amplio en el mundo de las fallas, pero como tal existe y desde el punto de vista de la creación de procesos educativos hay que tenerlos en cuenta y destacarlos. Obviamente también existen los aprendizajes en la participación y la participación creativa. Las fallas como una oportunidad para crear juntos, para aprender juntos. Existen ejemplos de fallas en las que los propios, en este caso muchas veces suelen ser fallas infantiles, los propios niños participan o coparticipan en la propia construcción y creación de fallas, con problemas vinculados al propio entorno, aprendiendo sobre el entorno, a través del entorno y coaprendiendo en comunidad, como podemos ver en el ejemplo de esta falla coparticipada por niños de la propia falla. Evidentemente la falla también es un aprendizaje en la generación de nuevas dinámicas, nuevos escenarios, de aprendizaje mutuo que ofrecen sobre todo las nuevas propuestas más experimentales, insisto, de fallas, pero incluso cada vez más las fallas más tradicionales se van acercando a este ámbito de la participación, de la acción, de la convertir y hacer que el espectador se convierta en constructor desde la propia falla y de su propio aprendizaje a partir de la falla. Evidentemente también, por último sobre todo y como forma fundamental e importante, los aprendizajes que se construyen a partir del juego. El juego tiene un valor educativo fundamental y es un valor que se explora muchísimo en el ámbito de las fallas, ciertamente sobre todo en las fallas infantiles, pero cada vez más se va expandiendo a otros ámbitos, no únicamente del propio monumento, sino a otros ámbitos y actividades de la propia falla, como podemos ver en algunos de los ejemplos de estas imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias!